¿Cómo se plantea el descontento por la compra de un ente provincial a un producto magerero que es tan sensible a la importación en el cual venimos luchando y toda la provincia está saliendo hace años para que el gobierno controle la importación y ver que un organismo provincial está importando o comprando producto racilero? Nos dobió y nos preocupó. Bueno, las charlas siempre son buenas porque a veces se terminan descubriendo algunas cosas que uno capaz que no sabe. Nos comentó que este emprendimiento es de un fideicomiso en el cual el IPIC es parte del fideicomiso pero no es el que toma las decisiones en cuanto a la operatoria y a la compra de materiales, sino que lo decide el organismo central del fideicomiso entonces, bueno, que son cuestiones que se le escapan de las manos pero bueno, no obstante, él iba a instar a que la empresa constructora trate de verificar que los proveedores sean industriales, ¿no? Porque ellos si bien han comprado a proveedores de emisiones justamente del dorado... Entonces, si es industriales, te refería a que no sean meramente importadores. Exactamente. Es un proveedor, pero no un productor de fenólico, ¿no? El proveedor importa fenólico de Brasil y se lo revendió a la empresa constructora. Y bueno, entonces van a tratar de solicitar, si bien no hay algo que lo pueda obligar porque no se puede, es ilegal, pero ellos van a tratar de convencer a los compradores que compren mercadería hecha emisiones, ¿no? Esto es importante. Él te dijo que no sería legal, digamos, incluir, por ejemplo, en un pliego de una obra que tal o cual producto deben comprarse sí o sí a un proveedor de emisiones. No, porque las fronteras pasan lo que es las provincias... O sea, las fronteras por país, no por provincia. No puedes poner un pliego de obra que se compre solamente emisiones. Eso no es legal. Entonces es muy difícil aplicar el compre emisiones en el tipo de obra pública para determinadas cuestiones. Por ejemplo, lo que es la madera. El proveedor de esta madera, que importó esta madera de Brasil, argumentó que este producto, por su calidad y por sus características, es particular y es distinto al que se fabrica aquí en Misiones y que un producto de esta calidad no se consigue aquí de fabricación nacional. ¿Eso es así? No, no, no. Eso no es así. No solo que no es así, te redoblo la respuesta, sino que el nuestro es mejor. Por algo, siendo casi el doble de caros que el brasileño, porque las asimetrías son realmente muy grandes, por algo estamos vendiendo en el mercado interno, por calidad. No por precio, sino por calidad estamos vendiendo. La calidad del producto argentino, por una cuestión de la estructura de la madera, es muy superior a la brasilera. Así que eso no es así y la fabricación del producto argentino a nivel mundial está reconocida. A ver, este caso de los fenólicos importados para este edificio en particular es un caso puntual, pero esto es algo que vos venís denunciando tanto desde tu puesto como empresario como desde tu cargo en la Mayadab ya desde principios del año pasado, no sé si desde el 2015 también. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió en las condiciones como para que el ingreso de importados afectaran de tal manera la producción local? Bueno, desde que se salió de la convertibilidad, allá por el año 2002-2003, bueno, la empresa empezó a tener el mercado propio argentino, después, bueno, la inflación y el dólar que no acompañaba la devaluación hizo que empiece a entrar a partir del 2009-2010 de vuelta, fenólicos desde Brasil, China, Chile, todos los países donde ingresan. ¿En ese punto fue que se dio aquellas negociaciones con Moreno, puede ser? Exactamente, ahí pedimos audiencia con Moreno, por aquel entonces ministro de comercio, y muy fácil, cuánto es la producción local, cuánto es el consumo, la diferencia es lo que se permite importar. Se llegó a un acuerdo de que se podía importar solamente 3.000 metros cúbicos por mes. Ahí trabajábamos todos, estábamos todos contentos, los fabricantes y los importadores que por lo menos podían importar una pequeña porción de lo que es el mercado argentino. Bueno, esto duró hasta principios del año pasado, con el nuevo gobierno que, bueno, hace una apertura de importaciones, y bueno, en la cual la avalancha de importaciones generó que, bueno, lo que pasó. Se perdió mucha mano de obra, hubo que despedir mucha gente, mi planta solamente tuvo que despedir 82 personas, yo solo, somos 6 plantas en Misiones, una en Corrientes y algunas por la Patagonia. Se perdió muchísimo, muchísimo, perdimos el 70% del mercado con la apertura de importaciones. Supuestamente, no sé si era en marzo del año pasado, a mediados del año pasado se había llegado a un acuerdo con el gobierno, el gobierno nacional, digo, se había comprometido a suspender licencias automáticas de importación. ¿Esto fue así? ¿Qué fue lo que pasó? Es así, se le puso licencia no automática a lo que, bueno, a la apertura de importaciones vamos a reclamar de vuelta al gobierno nacional, nos reciben los ministros, el ministro de producción Cabrera, en el cual solicitamos que pongan licencias no automáticas, ¿no? Que en realidad no es un freno total, pero es una traba burocrática, ¿no? El que quiere importar tiene que soltar algunos inconvenientes. ¿Qué hicimos? Bueno, se logró la licencia no automática del pino y el eucaliptu, pero quedó el penólico de manera nativa sin licencia. Sabíamos que no era problema, porque ese producto es muy caro, el nativo, entonces no iba a poder entrar al país, porque es un producto muy caro, que no iba a competir con el producto local nuestro. Ahí detectamos que seguía entrando mucho igualmente. Entonces no cerraban las cuentas, porque figuraba que entraba producto de manera nativa a un precio bajo. Entonces... Echa la D, echa la trampa, parece. Exactamente. Hicimos las investigaciones y estaba entrando el contrabando, ¿no? Digamos, entraba fenólico que no era de nativo como si fuera de... Entraba de pino, pero figuraba que era nativo, ¿no? Es muy difícil en la aduana determinar si es nativo o si es pino, porque es un... Debería ser ingeniero o agrónomo el director aduanero. Exactamente. Y no es fácil. Hay muchas aduanas en el país, pueden entrar por cualquier aduana. Poner veedores en todas las aduanas es un costo muy alto. Entonces denunciamos que estaba entrando el penólico de contrabando, porque es un contrabando. Están trayendo una posición arancelaria, pero viene otra, ¿no? Hablando mal y pronto es como decir, traigo limones, pero vengo manzanas. Lo mismo. Bueno, se mandaron veedores ante la denuncia nuestra y se detectaron que muchos importadores estaban trayendo fenólico mal declarado. Se les puso una multa y los mandaron de vuelta hacia su país de origen. No los dejaron ingresar al país. Entonces, con ese despiole que se armó, bueno, el Ministerio de Producción dijo, vamos a agregarle también a la manera nativa la licencia no automática. Esto fue hace 15 o 20 días atrás. Ahora todos los productos del fenólico están protegidos bajo licencia no automática. Que eso no quita que haya un freno definitivo, pero no es tan fácil lograr la importación. Hay que sortear algunos escollos. Y digo, nosotros tenemos materia prima de sobra aquí en Misiones, especialmente en madera de conífera. Tenemos tecnología en empresas como la tuya y también tenemos mano de obra capacitada. ¿Por qué no podemos competir en costos, por lo menos con Brasil? Es una cuestión de valor dólar. Siempre digo que si tuviéramos un dólar a 23 pesos, pero que la inflación no acompañe la devaluación, competimos con cualquiera. Somos muy productivos en Argentina, tanto o más que en Brasil. Todos los capataces, los delegados, están todos capacitados. Pero, lamentablemente, la mano de obra en Argentina vale 1.150 dólares la persona por mes y en Brasil vale 602 dólares. Somos casi un 100% más caros en dólares en la mano de obra. Lo mismo con lo que es el valor de la madera, los fletes, la cola fenólica, que es un insumo bastante importante en el costo. Todos esos productos en dólares somos más caros. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Y con un dólar a 23, 24 pesos. Pero sabemos que el gobierno, lógicamente, no lo va a hacer porque genera un descalabro en la economía nacional. Entonces, lo que hay que hacer es regular las importaciones para que los productos que sean sensibles a la importación estén protegidos y que podamos trabajar todos. ¿Y en materia fiscal cómo estamos en tu rubro frente a competidores de Brasil? No, también. Además de que somos más caros en dólares, la presión fiscal en el país es mucho más grande y más fuerte que en los países vecinos. Se pagan mucho más impuestos acá que en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!